Música Me llamo Daisy Villarpando, soy pertenezco a la cooperativa Nueva Esperanza Nosotros igual vamos a tratar de mantener los precios a pesar del temporal que nos dejó sin nada y las verduras, las verdulerías que la aumentan el doble así que vamos a mantener los precios nosotros acá en el paseo Música Y el temporal no dejó en la nada, lo que no se llevó el viento se llevó, que se cortó la luz y no teníamos agua para regarlo Música ¿Cuál es la importancia para ustedes de estar trabajando con la universidad? Bien, porque nos enseñan a mejorar la calidad de los productos para que nosotros los ofrezcamos a los consumidores y nos ayudan también, como te digo, a que nuestros productos sean reconocidos Música 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 Música